Hola, bienvenidos al canal, en este video voy a demostrar las archipiedras túnel colmillo piedra y la torre de la tría, así que primero voy a subir de nivel mi personaje, y voy a subir mi fe al nivel 25 y mi inteligencia al nivel 15. Ahora voy a guardar mis cosas con el NPS Tomás. Estamos en deuda contigo. Voy a ir con el NPC Disípulo de Dios, para ver que milagros puedo comprar. Ah, eres parte del rebaño de Dios. También estoy en una misión para luchar contra los demonios en el nombre del Señor. ¿Puedo compartir contigo el poder de Dios? ¿Por qué la timidez? Somos de la misma condición. No mames, por ahora ni uno me sirve por ahora, así que mejor ya voy a la archipiedra túnel colmillo piedra. Ya veo. ¿Deseas entrenarte en el estorcismo? Muy bien, ahora por aquí ya no hay nada porque en el video anterior mate al lagarto de cristal, así que continúo con el camino a encontrar objetos comunes y matar enemigos, lo de siempre porque el juego es lineal. Por la derecha tenemos que girar la manivela, para poder subir por el arma hacha de guerra aplastante más uno, y también va a haber un pinche obeso cara de culo, este es el enemigo más fuerte del primer mundo de la archipiedra, y también quiero decir que la mayoría de los enemigos, son débiles al daño mágico, así que ahora de un putazo los mando al cielo xd. Bien, ahora continúo con el camino de abajo, y en esta zona lo que más se encuentra o también se pueden farmear de algunos enemigos, son piedras para mejorar armas, ya sea piedra dura o piedra filosa. Mueran hijos de su pinche madre, ya les cargo la chingada mueran pinches perros castrosos de mierda xdxdxddddddddddddddddddd... ¡Son honestos culeros! Joder me siento invencible con esta espada, la amo, y otra vez hay un pinche obeso plomántico de mierda, y para poder moverlo de ese espacio hay que dejar que nos lance su bola de fuego y ya después denle un putazo hasta que se mueva el bastardo. Bien, por aquí hubo buenas cosas, y ahora tengan cuidado por la entrada de enfrente, porque un culero les va a dar un putazo en la espalda, y para ello este enemigo se le puede desviar el ataque. También adelante va a haber dos pendejitos que van a atacar por sorpresa. Toma esto pinche perro. Ah, muere hijueputa. Por aquí va a estar un pico, y ahora para ahorrar el tiempo, suban por aquí ya que hay otro obeso piromántico solo que este es más castroso, así que maten a este puto. Este wey no soltó sus guantes de oficial, en este remake, es necesario tener todo el set completo del oficial, ya que así vamos a rescatar a la NPC Yuria, en el palacio de Voletaria, y ahora vamos a tirar de una palanca para acceder arriba. Ahora solo de nuevo mato cabrones para que me den piedras para mejorar armas, muerete conche tu madre y tu también imbécil, XD me gusta la animación de cuando mueren por daño mágico porque desaparecen los culeros, y al enemigo que acabo de matar soltó los nudillos de hierro, este es un arma para dar putazos de verdad. Me voy a equipar los nudillos de hierro, y le aplicaré la resina de pino negra, para ver que tanto daño puedo hacer. Toma esto imbécil. 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 Bien es todo por aquí Y continúo por arriba Tengan cuidado con las putas salamandras de fuego Ya que son más castrosas que los perros Y son más difíciles de pegar Y lo peor es que arriba hay más Y les recomiendo que las maten una por una Ahora hacia adelante voy a girar una manivela Para hacer un atajo desde aquí hasta donde comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a bajar para hablar con el herrero Ed Y encontrar objetos que están por ahí Con este wey voy a mejorar mi Uchigatana más 4 Porque aún la voy a seguir ocupando Y con este herrero podemos obtener armas de jefes Pero antes tenemos que derrotar al Flaylurker Para que nos dé su alma de demonio roja Esta alma se la damos a este herrero Y así ya tememos armas de jefes caídos Ahora continúo con el camino Con una chingada porque no le puedo pegar Ya muere hijo de perra Por aquí a la izquierda va a haber un lagarto de cristal Y este desgraciado va a soltar fragmentos de piedra arácnida ¡Ah! 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 ¡Chinga tu madre perro! ¡Ya déjame! Toma esto Por aquí es necesario quitarse todo Para poder cruzar a tiempo sin que se rompan las tablas de madera Y lo que hay es el arma gran garrote Y ahora regreso al mismo lugar Donde matamos al lagarto Pero ahora vamos a la derecha Porque por ahí podemos evitar que nos arrojen piedras Y también vamos a encontrar el escudo metálico ¡Ah! 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 ¡Ah Bien, continúo con el camino Por aquí tengan cuidado porque hay muchas salamandras de fuego y también pinches perros Ahora solo vamos a jalar una palanca para que podamos continuar directamente con el jefe ¡Suscríbete al canal! Bien, ya casi llegamos contra el jefe, así que continúo rápido Por aquí el objeto chido es el anillo resistencia al veneno Y como su nombre lo dice aumenta la reducción al veneno XD Por aquí solo hay que dejar que ese pendejo lance su fuego para que destruya la mayoría De barriles explosivos y ya después le damos en su madre ¡Nosotie! ¡Nosotie! ¡No! ¡No! Por aquí arriba está la espada Cris. Bien por abajo está el jefe araña acorazada, y les dejo con el video para que vean los putazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora solo recojo los objetos que están alrededor, y de una vez voy a matar a un puto lagarto de cristal, y me vale que ya no tenga pinche espacio, porque me quite el anillo de fuerza herculea. Y pues ahora regreso al nexo a guardar mis chingaderas con Tomás. Ahora voy a subir de nivel mi resistencia al nivel 15 solo para que no se gaste tanto la energía. Cuando use la espada luz de luna, y ahora vamos rápido a la torre de la tría, solo quiero decir que aquí los enemigos castrosos son unos homúnculos que lanzan hechizos, y en este juego los hechizos si hacen mucho daño. Y ahora lo primero que vamos a hacer es encontrar unas llaves, para poder seguir avanzando hacia arriba, esta llave se encuentra del otro lado de este piso. Este imbécil es el homúnculo que acabo de mencionar, y es el más fuerte de la primera zona, así que tengan cuidado. Y esta llave solo sirve para abrir las celdas de este piso, falta la llave que abre el piso de arriba. Este hechizo que hizo es el más peligroso porque este te atrapa por un rato, y ese puto te hace un daño crítico bien cabrón, pero bueno aquí está la llave que falta, y ahora voy a investigar que cosas tienen cada celda. Toma esto hijo de puta, es importante matar a estos huelles, porque podemos farmear la flor de loto del noble, para curarnos del temeno. Esta diadema aumenta un poco la barra azul, y está bien pro, porque siempre la voy a usar, y se me olvidó decir que aquí hay que equiparse un arco para poder tirar los cadáveres colgados. Recuerda que el loto de viuda sirve para curarnos del estado plaga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien por arriba hay que hacer lo mismo encontrar otra mugrosa llave para avanzar con el camino correcto. Adelante está la llave pero tengan cuidado porque hay un pinche puto de mierda. Muere hijo de puta, y por atrás está la llave que abre una reja de este mismo piso pero antes recojo los objetos de este piso, y no recomiendo que abran aquella doncella de hierro porque hay un pendejo que cuando nos da un putazo ya estamos en estado de veneno, y las cosas que hay aquí solo es la armadura de cuero negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A huevo ahora voy al piso de abajo a encontrar más chingaderas, y el objetivo de ahora es encontrar otras putas llaves que dan acceso a la jefa de esta primera zona de la torre de la tría. Por aquí va a haber una mercader que no vale la pena comprar nada XD, así que mejor mato culeros en la otra celda, y en una de estas está el anillo de agudeza mágica, este anillo es obligatoriamente para los magos, ya que aumenta el daño de los hechizos, y es obvio que yo la voy a usar XD. ¡Suscríbete! 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 En esta doncella está un boludo que de un golpe ya estamos envenenados, bien ahora si continúo con el piso de abajo. Por aquel piso está el NPC, sabio Freke, pero al final vendré por él y continúo abajo a buscar chingaderas. Estas llaves solo sirven para abrir las celdas del piso 1. Por aquí tengan cuidado con una bola de mierda con manos y espadas, ya que es muy fuerte cuando ataca y es muy resistente al daño mágico, así que mátenlo con una espada o katana. Muy bien ahora que más les puedo decir. Agarrar todo lo que está por aquí XD, pero por aquí hay una entrada bloqueada por ataúdes de madera y lo que va a ver es el estoque grande, arma de destreza y continúo agarrando objetos de las celdas que faltan. Agarrar todo lo que está por aquí. Agarrar todo lo que está por aquí. Agarrar todo lo que está por aquí. ¡Suscríbete! Ahora sí vamos por las llaves que conecta con la jefa. Por aquí también va a estar el arma estoque mercurial, y las pinches llaves están por donde nos dispara la doncella gigante, casi en medio. ¡Suscríbete! Adelante hay una piedra de ojos efímeros, y ahora sí regresamos hasta donde están las grandes rejas. ¡Suscríbete! 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 Por aquí vamos a subir en la torre para encontrar el catalizador de plata y la armadura imperial. ¡Suscríbete! Ahora regresamos abajo y lo que recomiendo por ahí es matar a un espectro rojo, pero tengan cuidado con sus ataques porque este hace daño de plaga, y después desactiven a la doncella para agarrar los objetos del puente. ¡Suscríbete! 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 A huevo ya para acabar vamos a matar a un hijueputa ya que esto es obligatorio no pregunten porque solo hay que matarlo y también hay que recoger las llaves porque esas abren la celda del sabio Fretke y ya derrotamos a la jefa, ídolo de los necios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya por último regreso al nexo para comprar el milagro evacuación y liberar al sabio Freque. ¡Gracias! ¿Qué tú sacas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espléndido! Nunca creí que saldría de aquí con vida. Mi nombre es Freque. Soy un sabio. Quise obtener un par de almas demoníacas para potenciar mi magia, pero mira cómo terminé. Mi largo confinamiento me ha debilitado. Pero aún puedo caminar y volver de nuevo al nexo. Agradezco a las estrellas por ponerle fin a mi encierro. Te debo la vida. ¡Gracias! 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 Esto sería todo. ¡Suscríbete al canal!